Aquí sale el fondo. Estamos en el stand de Marbella. Un año más, el Fitur 2023. Dentro de muy poquito, nuestra alcaldesa nos comentará un poquito lo que pretende este año en Marbella, con las elecciones y un poquito en general. Hasta dentro, un latín. Música 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 y 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